Hola, estamos aquí en Pichuante, estuvimos en los baños, en los baños que estuve acá. No recuerdo cuando yo era soldado con Cristo, aquí estuve haciendo soberanía cerca de Argentina, acá, este es un chico, muchas historias, muchas cosas lindas parecen. Esto es la quesita de piedra que tenemos aquí, para cuidarnos de que es parte de la fiebre lactosa, que no pasan alimentos malos de Argentina. Y aquí está todo esto, todo esto es lo que vivimos nosotros, soldados de 85, 86. Allá está la camioneta que nos trajo para acá, la Junta Juerba, mi madre, todas esas cosas. Todo cambiado, desde el año 85, que no estaba acá, 85, 86, la casa de piedra. ¿Veis? Pero está todo cambiado, estamos casi en el límite, estamos a pocos minutos de la frontera. Pero está todo cambiado, todo cambiado, alto viento. Vamos a pasar por el cielo. Yo te recuerdo. Yo te recuerdo. Te recuerdo.